Bueno, me voy para América Latina y creo que estamos en tiempos donde la pandemia hace, además se habla mucho de test, pero yo creo que el principal test es sobre los liderazgos. Estamos en un momento donde se empiezan a notar quiénes son líderes o lideresas y quiénes no puede. Y quiero hacer un repaso muy rápido y me voy al país vecino vuestro y país fundamental y protagónico en la región, Brasil, y el caso de Bolsonaro. ¿Qué le da usted en su particular test de Bolsonaro, más allá de lo de antes, en este periodo, en este mes, con lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer? El coronoloco. El coronoloco. Bolsonaro está loco. Es un tipo que no tenía nivel. No sé si en fútbol, hay como en el béisbol, que hay ligas menores. Sí hay, ¿verdad? Bolsonaro era de la liga menor más pequeña. De la tercera liga, vaya. No estaba lista para jugar la primera liga, la Superliga. Ni la Liga Santander. No sé cómo se llama en Brasil la liga de fútbol mayor. La Superliga, como en Argentina. No estaba listo para ir a la selección nacional a representar a Brasil. Pero, bueno, la derecha, la extrema derecha, utilizando su poder económico, mediático, parlamentario, le dio un golpe a Dilma. La sacó del juego. Y luego persiguió a Lula, lo metió preso, le prohibió inscribirse como candidato. Sacaron de su manga a un hombre manipulable, de acuerdo a esa oligarquía. Lo colocaron allí y impusieron un fraude tremendo en las elecciones. Fue una campaña sucia, brutal. ¿Recuerda la campaña que hicieron por WhatsApp de manipulación, de Facebook, Newt? Bueno, un golpe de Estado con fraude y manipulación. Porque nadie da un golpe de Estado como lo han hecho los golpistas latinoamericanos durante el 100 años para luego entregar el poder. Así que ellos pusieron a este señor. Este señor no da la talla. No da la talla. Es un corona loco. Y lo peor es que afecta la vida del pueblo brasileño. Su irresponsabilidad ha llevado a contagiarse a miles de brasileños. Ha llevado a la muerte a decenas de brasileños. Él es responsable. El Jair Bolsonaro. Y es un símbolo de la derecha, de la ultraderecha en el continente. Aquí es el símbolo del papá, el padrino de la ultraderecha golpista venezolana. Es el símbolo Bolsonaro, es lo máximo para ellos. Y resulta que el pueblo brasileño está padeciendo. Ahí vemos al pueblo reaccionando, despertando. Porque parte de la clase media brasileña que recibió el beneficio de los gobiernos de Lula y Dilma, que hicieron crecer la clase media, expandirse, parte de esa clase media le dio la espalda a Dilma, le dio la espalda a Lula. En el momento preciso. O ahora están despertando nuevamente. Están despertando. Aquí está, en Sao Paulo, en Río, en Pernambuco, en todo Brasil. Nuestro saludo al pueblo brasileño. Estamos seguros que más temprano que tarde este despertar va a significar un cambio positivo otra vez para el pueblo de Brasil. Gracias. 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 Gracias.